Yo solo quiero vivir con mi vida, yo sé que dándolo todo por mí, de guerra que me trajo aquí. Aquí tengo un texto más de todo lo que escribo, expresando cada expresa de lo que a diario vivo. Algunos pensarán que lo que hago no tiene sentido, si yo sé que en esto la madre me partido, que le pongo atención y que no vale la pena, si yo sé que con esto lo busco para la cena. Cada que escribo lleva mi sentimiento, el rap es mi vida y por eso no lo vendo. No necesito guía, tampoco representante, en un futuro pasará, se los digo desde antes. Y solo soy peligroso como el pico de Dante y soy codiciado como un puto diamante. Olvidemos los amantes y olvidemos el amor, si por ti princesa ya no queda rencor. Recuerda las canciones que a diario te dedicaba, mientras tú con otro puto a diario te revolcabas. Olvidé las bellas palabras, mi corazón así lo quiso, preferí la diversión y el sexo sin compromiso. Luego me critican que porque es que me atizo, y al otro día los veo revolcándose en el piso. Soy marihuana igual a pendejos, una persona dara, prefiero ser marihuana. Decirte algo y que de pendejo me va en la cara, todo esto ya lo sabía desde antes que pasara. Y de que el hoyo en mi vida a los dos se atravesara. Yo solo quiero vivir con mi vida. Yo seguir dándolo todo por mí. Y el rap que me trajo aquí. Yo solo quiero vivir con mi vida. Yo solo quiero seguir dándolo todo por mí. Y el rap que me trajo aquí. Yo solo paso sin ver a los que me critican enfocándome en mí y en mis letras que me necesitan. Mi yo interno a veces me grita por los recuerdos de ese par de citas. No te enamores de una mirada tan tierna. Mientras te dicen te amo, con otros abren las piernas. De mis sueños de amor mi mente sola despierta. Y no olvides que existe la relación perfecta. Cuando te traicionen verás lo que se siente. Dejar de confiar en toda la gente. Doce meses juntos solo pide mi subconsciente. No me hables del futuro si ya está mal el presente. La vida es larga y la muerte llega en segundos. El amor es pasajero en el tren de los difuntos. Y piensas que nunca te hará sufrir. Pero igual que nosotros está destinado a morir. Yo solo quiero vivir con mi vida. Yo seguir dándolo todo por mí. Y el rap que me trajo aquí. Yo solo quiero vivir con mi vida. Yo seguir dándolo todo por mí. Y el rap que me trajo aquí. Yo solo quiero vivir con mi vida. Yo seguir dándolo todo por mí. Y el rap que me trajo aquí. Yo solo quiero vivir con mi vida. Yo seguir.